Soy el sombrero a esta generación de obreros que sin miedo va al combate Mándalos que luchan con piedras y arde, es muy fácil que la ley los mate Me enseñaron que un guerrero entre la vida y muerte siempre se debate Salí de mi casa por un sueño del momento, pues mi corazón ya no late La fiebre Como si la tierra se hubiese abierto de repente y por entre una de sus mil bocas se hubiese devorado a gloria Ismael no la volvió a encontrar en ninguna parte Espió cada rincón, recorrió hasta el infinito los caminos conocidos e hizo incursiones en los desconocidos acumulando angustia La creyó ver en cada mujer de espalda Dibujada en las figuras caprichosas que forman las nubes en el cielo o en las que construye el cuncho de tinto en el fondo del pocillo Comenzó a sentir que cada paso que daba sobre el curífero piso de la pieza lo narcotizaba Que muy a pesar de la calma incorantable la que había disfrutado desde siempre Iba convirtiendo su mundo interno en una tempestad Un desaliento comenzó a escalar su organismo desde la punta de los pies hasta amenazar de muerte su fecundidad Alcanzó a notar como una corriente fría le formaba un nudo en la garganta y pidiéndole pedir auxilio Se dio cuenta entonces que él tenía que enfrentar su lucha sola Respiro, mas no logro oxigenar mi podredumbre Ella se fragmenta hasta podrirse, es mi génesis Un proceso largo de bienaventuranzas y cataclismos se aproximan Llevo tanto tiempo jactándome de mi impotencia que me he convertido en un cínico Me siento grotesco como una novia vestida de luto Soy capaz de sentirme lástima cuando me veo reflejado en los ojos de los crédulos Pero no de sentirme compasión Construyo de verdad y relativa mi necrópolis como un necio menesteroso que languidece ante dos palabras de amor y un suspiro No me someto sin embargo Me niego a ser obediente y me engrandezco aun cuando despierto antipatía y adversión Dos condiciones que se requieren para ser extraños Me reclamo, me exijo, me pido, me suplico ser diferente Aunque tenga que buscar la orilla para hacer el recorrido Me descompongo y nadie deporta mi dolor Les recuerdo el suyo y viceversa Mermo el paso y dijo que todos se vayan adelante porque los espera el precipicio Cuando estén en las fósiles de la putrefacción y sus rostros comiencen a correrse Lo primero que va a aflorar en ellos es mi sonrisa Y no sé si de vergüenza o recompensa sentir una satisfacción con sabor a la humanidad chamuscada Es el precio de mis doscientas muertes diarias De la pérdida de mi vigor, de mi colección de callos y cicatrices Del cultivo jamás disfrutado de mis angustias antepasadas De la resurrección de los vivos Por eso me niego a ser amortajado Porque amortajar es tajar el amor Es amor muerto y yo no puedo morir cuando apenas nazco Como si su vida hubiese, del rincón profundo y catastrófico de las tempestades Extraído la peor de todas Se convulsionaba a un ritmo acelerado de contradicciones Ya no podía asegurar que ella existiera Creía que era uno de esos fantasmas juguetones y locos que rondaban la casa de su imaginación No obstante, muy a pesar, su ausencia corporal estaba presente en todas partes Su aroma flotaba en el aire de la habitación Y como tinta indeleble se pegaba a las cobijas Estaba convencido de su existencia Pero nunca antes cosa alguna o persona alguna había dejado en él huella más profunda sin proponerse Era la hora de despedirse Y debía hacerlo no solamente de ella, sino de él mismo El mono abrió la puerta de la pieza y al entrar vio a Ismael tirado boca abajo sobre la cama Trató de hacer el amor, trató de hacer el menos ruido posible para mi despertar Por un momento le dio la impresión de que sollozaba Se le aproximó un poco y le preguntó Ismael, hermano, ¿le pasa algo? ¿Se siente mal? Ismael no respondió El mono desde su cama se sentó a contemplarlo Luego se dio media vuelta y se recostó Cogió un libro que tenía sobre la mesita de noche y comenzó a leer Al rato sintió que Ismael se incorporaba No le dijo nada Lo vio coger la toalla y salir de la pieza Cuando Ismael regresó Se sentó encima de la mesa de concreto a secarse la cabeza Saludó al mono y se quedó mirando a través de la ventana A propósito, Ismael Tengo una noticia que le envió Gloria Le dijo el mono Mientras se incorporaba a buscarla entre los libros que había encima de la mesa Tome a ver si esto lo alegra A usted lo va a terminar matando la tristeza Comentó luego Ismael tomó la nota despacio Mil ideas distintas pasaron por su mente sobre el contenido de la misma Pero se encontró con lo que menos esperaba Hola, ¿cómo está? Te extraño Quisiera que nos viéramos un día de estos en alguna parte ¿Te gusta la idea? Cumple la cita Tráeme tu mejor sonrisa Yo te estoy esperando con el mejor de mis abrazos Yo ¿Cuándo se la dio? Preguntó Ismael Esta mañana en el hospital También le envía un beso Pero ese me lo guardó en pago de mi servicio como mensajera Repuso el mono mientras le guiñaba el ojo Ismael sonrió Eso es, hermano Levante el ánimo ¿Cómo la vio? Linda Digo de estado de ánimo Bien, hermano Comparado con el suyo Ella puede desgastarse en las distintas actividades de la universidad Sin perder su entusiasmo y belleza Y usted aquí se deteriora pensando en ella ¿Cree que la idea me opinó sobre esto que le está pasando? Claro Si no es en berraca como la última vez que tocamos temas de estos Porque si es así, prefiero callar No, tranquilo Hable Usted es un buen tipo, hermano Pero le falta vida Usted es de esas especies de hombres sanos que están a punto de distinguirse Nobles, sinceros Putamente inocentes y sanos En cambio ella es una mujer Una mujer madura de verdad De sus determinaciones Es dueña de sus comportamientos Sentimental, sincera, honesta y solidaria Tal vez por eso es que lo tiene así Es demasiado mujer para usted Y esto se lo digo para que Se emberraque Pero no conmigo Sino con usted mismo Apure ese hermano o la va a perder Así que cree que soy muy poco hombre para ella No, eso no fue lo que dije Dije que era demasiado mujer para usted Que no es lo mismo Eso no quiere decir que no la pueda conquistar Más cuando ella La está ayudando Más cuando ella le está ayudando ¿Ayudando? ¿Ve? Porque no entra en ella Si hace rato le abrió la puerta ¿En qué mundo vive Que no se percata De lo que sucede a su lado? ¿Qué está esperando Que ella se le... ¿Qué está esperando Que ella se le echa? Tal vez tenga razón Es la primera vez Que me pasa algo así Repuso Ismael Mientras se dirigía Hacia la cama Tal vez tenga razón Dijo de nuevo Y se acostó a dormir En nombre de todas las víctimas Soñadoras Dios los perdone Si existe No olvidamos Que mataste un hermanito Un colombiano Eso es muy triste Un colombiano De los tuyos Que separó Por los tuyos Y no entendiste